El coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo deberá cumplir una pena de 29 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes en hechos ocurridos en Chocho, Sucre, el 25 de julio del año 2022. A través de un preacuerdo avalado por un juez de conocimiento, Núñez aceptó su participación en los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Esta investigación permitió establecer que el hombre había activado su arma de dotación contra las víctimas en por lo menos siete ocasiones, cuando los jóvenes eran trasladados a Cincelejo en una camioneta. El material probatorio da cuenta de que a través de amenazas, al parecer solicitó a otros policías que habrían presenciado el hecho que consignaran información falsa para hacer pasar a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial. Asimismo, Núñez incidió para que fueran ocultados los orificios de los disparos de la camioneta donde ocurrió la muerte de los jóvenes.